Me gustas más de lo que puedo imaginar Me gustas más, wow, me gustas, wow, wow Me gustas más de lo que puedo imaginar Me gustas, wow, wow, me gustas, wow, wow Te he regalado mi canción, mis versos y amor que hice solo para ti Niña, tú eres la mujer con la que soñé y con la que quiero yo vivir Y así ya no puedo más, no puedo callar que estamos en libertad Niña, a veces que te vi, te metiste en mí como hace el agua aquí al mar ¿Qué será? Solo con dos, tu sonrisa, tu mirada en el pleno y en el alborado de ti Nunca veo, una brisa, que te avisa que tú estás enamorada de mí Ay, de mí Y es que ya no puedo más, no puedo callar que estamos en libertad Niña, a veces que te vi, te metiste en mí como hace el agua aquí al mar ¿Qué será? Son tus ojos, tu sonrisa, tu mirada en el pleno y en el alborado de ti Escúchame yo, con la brisa, que te avisa que tú estabas enamorada de mí Como la luna al sol, como la arena al mar, como el sabor de mi cañado sal Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas Como una bendición, un regalo de amor, así no me mando, así te quedo yo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas Tú me gustas, tú me gustas, tu sonrisa, tu mirada en el pleno y en el alborado de mí Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas, Jesús me gustas, tu sonrisa, que te avisa que tú estabas enamorada de mí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.